En Maullín, el ejercicio se inició con la alerta a cargo de carabineros y el toque de sirena. Por altavoz, se anunciaba la necesidad que la gente se dirija a los sitios altos para así estar fuera del área calificada como de mayor riesgo, cercana al río Maullín. Nosotros tuvimos muy buena comunicación de parte de los destacamentos, tanto en la pasada que en UIR, Calel Mapu, y tuvimos una central abierta que era el retenor Mopulli. Desde luego los servicios policiales se mantuvieron, hubo gente que reforzó estos servicios, pero netamente de la comuna de Maullín y especialmente de la comisaría. Así que realmente para nosotros la evaluación del servicio es bastante positiva. Unas 3.000 personas, se estima, participaron del movimiento, las que acataron como corresponde las recomendaciones entregadas por las autoridades. Obviamente, el simulacro sirvió para establecer cuáles son las fallas que aún existen en los operativos de esta índole y que urgen superar. Una principal dificultad que tenemos nosotros son las comunicaciones nuestras, digamos internas, para este tipo de emergencias, puesto que el comité aún no cuenta con un equipo de comunicación propio. Si bien es cierto, todos los servicios cuentan con sus medios de comunicación, nosotros como comité interno todavía no lo tenemos. Entonces es una principal falencia lo que nos lleva a no tener una comunicación directa con los demás servicios. Esperamos, no es cierto, a la brevedad posible ir solucionando esta brecha, ya que por lo menos tenemos conciencia de que la comunidad está participando activamente de estos ejercicios. Y eso es bueno también, no es cierto, que en esa parte tengamos que la comunidad entienda que cuando hay un terremoto de gran magnitud, lo primero que tiene que hacer es auto evacuar. No esperar que suenan las sirenas de emergencia. Personal de bomberos simuló en tanto el rescate de personas atrapadas desde un edificio supuestamente colapsado. Son tareas que los voluntarios ensayan de manera permanente, ya que este tipo de emergencias es común que suceda cuando ocurre un sismo de proporciones.